Chicos, si necesitas un salario mejor, necesitas saber inglés Recuerden que yo soy cubano y soy ingeniero en software, ingeniero de software o ingeniero en sistemas, ingeniero informático, como quieran llamarle Pero entonces capaz que este tema le pueda interesar a muchas personas que quieran emigrar acá a Uruguay Y quieran entender cómo funciona todo este tema del desarrollo de software acá en Uruguay Y entonces, ¿dónde es que estamos? Adivinen, miren, estamos en medio del monte, ¿verdad? Katy, dile a la gente dónde es que estamos Estamos en el Parque Rivera, gente En el Parque Rivera, todo verde, porque estamos en plena, ¿qué? Primavera Primavera Mira cómo está el pasto verde y esas cosas, miras todos los árboles verdecitos Entonces, Uruguay está entrando en primavera, entonces, viste, quisimos venir aquí a hablarles sobre este tema que Katy le mencionó Que yo elaboré y capaz que es interesante para muchas personas y espero que les guste el video Entonces, el tema básicamente es relacionado a cómo es ser ingeniero de software acá en Uruguay Y entonces, relacionado con esto, yo quise elaborarle una serie de preguntas Para que tengan una guía de alguna forma y para que yo poder brindarle información acerca de todo lo que se manifiesta acá en Uruguay Y todo el tema relacionado a la ingeniería de software O sea, la primera pregunta que yo le elaboré vendría siendo de ¿Es necesario tener título universitario acá en Uruguay para desempeñarte como ingeniero de software? Bueno, mi respuesta a esa pregunta es No, si quieres trabajar para empresas privadas, ¿entiendes? Si quieres trabajar para empresas privadas y que yo estoy seguro que el 80% o más del 80% de las empresas acá de desarrollo de software acá en Uruguay son privadas Y que, por lo tanto, si vienes acá sin título universitario y tienes conocimiento de desarrollo de software Vas a conseguir trabajo sin tanta dificultad Pero bueno, también están las personas que quieren legalizar el título Y tienen la posibilidad de rivalidarlo y capaz que se puedan desempeñar como ingenieros de sistemas en las empresas públicas acá en Uruguay Pero bueno, eso no es la mayoría y no es necesario, básicamente Entonces, la respuesta a esta pregunta es no, no es necesario Bueno, miren, de la próxima pregunta, y esta es interesante ¿Es necesario saber inglés? Yo diría que sí y que no No, porque si quieres, por ejemplo, desempeñarte en empresas públicas, como dices Si quieres rivalizar el título y todo ese tema Y quieres desempeñarte como desarrollador de software en empresas públicas acá en Uruguay No es necesario inglés, porque acá, obvio, se habla español Pero obvio, si quieres tener un mejor salario trabajando para empresas privadas Porque, ¿qué pasa? Aquí generalmente las empresas privadas tienen clientes estadounidenses Entonces, tienes que saber hablar inglés porque generalmente funciona como que las personas que contratan acá Tienen interacción con los desarrolladores de esa empresa americana, ¿me entiendes? Entonces, tienes que saber inglés, sí o sí Ahora, necesitas, o sea, comunicarte bien con los desarrolladores Por ejemplo, si tienes algún problema y tienes que conversar con algún desarrollador de esa empresa También tienes que saber inglés y tienes que saber entender lo que te están diciendo Y, obvio, como le dije, y como le dije anteriormente, si quieres un mejor salario necesitas hablar inglés Guys, if you need a better salary, you need to know English ¿Me entiendes? Está haciendo de gente, jugando Parque Rivera, parece que el Parque Rivera, ¿viste? Se pone, lo habilitan bastante bien como para en primavera, ¿verdad? Sí, literal Está más esto, la gente aquí jugando, los niños, traen a los niños, ¿viste? Este parque está bastante grande Está bueno En el medio del parque, ¿verdad? Que hay una laguna Ah, sí, está la laguna de allá Nosotros grabamos un video acá una vez Sí, hicimos un video, ¿verdad? Exacto Y, como ven, la gente tomando mate también, su matecito Nosotros, por supuesto, nos podía faltar el mate, mi gente Entonces, la próxima pregunta, gente, que yo quisiera, que yo les traigo Para que ustedes entiendan más o menos es Si se cobra bien siendo ingeniero de software acá en Uruguay Y yo les puedo decir, depende Si eres un desarrollador de software con poca experiencia Yo diría que como junior capaz que no vas a ganar el mejor salario de la industria Pero por lo menos vas a estar por encima del salario mínimo de acá en Uruguay ¿Entiendes? Pero ya si eres un desarrollador con más experiencia Y además tienes conocimiento de inglés, obvio Tienes la posibilidad de ganar un mejor salario O sea, los salarios uno los negocia con el empleador ¿Entiendes? Entonces, tú puedes negociar tu salario depende de tus conocimientos, de tus habilidades Si tú tienes buenas habilidades, buen conocimiento, conocimiento de inglés Tú puedes negociar un mejor salario Un mejor salario que, por supuesto, vas a vivir muy bien acá en Uruguay Y, obvio, si tienes la posibilidad de trabajar para un cliente estadounidense También vas a tener la posibilidad de cobrar en dólares Entonces, tenlo en cuenta Buenas habilidades, buen conocimiento Nivel de inglés No necesariamente tienes que ser un nivel de inglés experto Puedes tener un nivel de inglés intermedio Como yo lo tengo, considero Vas a tener un buen salario Y puedes tener un salario en dólares Así que, ponte las pilas Ponte pilas Bueno, otra pregunta que le podría venir a la cabeza es si hay oferta y demanda O sea, si hay oferta de empleo o hay desempleo acá en Uruguay En la industria de desarrollo de software O sea, cuando yo vine acá a Uruguay hace 5 años Y en ese momento había desempleo cero Y yo sigo pensando que ahora ahí mismo hay desempleo cero ¿Por qué? Porque yo reviso LinkedIn Que es la plataforma de empleo que más se puede utilizar acá en Uruguay Para conseguir empleo Y siempre hay empleo, gente Siempre hay ofertas de empleo de empresas pidiendo desarrollador Javascript, Angular Para el que no lo conozca Estos son tecnologías que se utilizan en el desarrollo de la programación React, por ejemplo Entonces, desempleo no hay, considero Y por supuesto, ya depende de ti Seguir y luchar y conseguir ese empleo que más tú quieres Entonces, seguimos, mi gente Bueno, gente Me imagino que algunos se deben estar preguntando Bueno, Alejandro ¿Y qué plataforma tú utilizas para postularte en los empleos? Bueno, es fácil, gente Se lo acaban de mencionar Porque en la pregunta anterior LinkedIn es la mejor plataforma que puedes utilizar aquí Tienes que preparar tu currículum vitae bien Que sea legible Que no sea tan largo Y que demuestre tu experiencia y tus habilidades Hay otras plataformas como Computrabajo Busco Jobs Pero yo digo Y considero Que es la que me sirvió a mí Que LinkedIn En inglés se diría LinkedIn Es la plataforma que más se utiliza En el sector en el que yo me desempeño Que es el desarrollo de software Y bueno, ya saben Manos a la obra Y bueno, entonces Yo creo que Todas estas preguntas han cubierto Bastante Si quieres saber un poquito más Por favor O quieres saber otro tema Por favor, déjamelo en los comentarios Te lo podemos responder en los comentarios Y si, por ejemplo Hay varios temas que se agrupan Podemos hacer otro video de este tema Respondiendo a esas preguntas Entonces La última pregunta que le traigo es ¿Cómo ha sido tu experiencia, Alejandro? Si tú me lo estás diciendo a mí ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eso es mi experiencia Como les decía anteriormente Yo llegué acá a Uruguay En el 2019 Hace 5 años, gente Hace 5 años Y desde que yo llegué Conseguí empleo Y desde ese momento Me estoy desempeñando Como desarrollador de software Imagínense Cuando yo llegué Llegué a trabajar En una empresa uruguaya De desarrollo de software Privada Y me pusieron a trabajar Con un cliente estadounidense El nivel de inglés mío No era el mejor Y yo tuve que ponerme las pilas Tuve que perfeccionar mi inglés Tuve que El listening, el oído Tuve que perfeccionarlo Entonces poco a poco Fui mejorando Y entonces de alguna forma Eso me permitió Conseguir un mejor empleo ¿Entiendes? Y cambiarme de empresa Y así ¿Me entiendes? Y escalonadamente Buscar un mejor salario Entonces Como les estoy diciendo Mi experiencia ha sido buena ¿Me entiendes? Entonces espero Y sigo Por supuesto Nunca se puede dejar de aprender Y sigo aprendiendo cada día Y mejorando Porque mi inglés no es perfecto Y yo quiero Y necesito Lo necesito Porque así me siento Y me siento bien Mejorando mi inglés Y lo voy a lograr ¿Me entiendes? No nunca Tener un inglés nativo Porque eso es un poquito Más complicado Pero bueno Siempre mejorando mi inglés Para conseguir al final El empleo Que yo Considero Que me merezco Por los conocimientos Que tengo Siempre uno aspira A algo más Siempre uno aspira más Sí, claro Siempre uno aspira A algo más Pero bueno Hay que ir poco a poco Escalonadamente ¿Me entiendes? Igual yo quiero decirles Que Alejandro Por ejemplo Hay mosquitos Alejandro Cuando habla con la gente Que habla en las reuniones ¿Eso habla re de corrido? ¿Habla re bien inglés? Yo me puedo comunicar bien Y los desarrolladores Que trabajan conmigo Me entienden perfecto Y yo me comunico todo bien Pero bueno Uno siempre quiere Mejorar su nivel de inglés Ese acento que tiene Que a mí me sale El acento cubano En el inglés Pero bueno Es que uno no puede hacer más nada Pero bueno Yo no he tenido ningún problema Con mis compañeros de equipo Y bueno Así me va aquí ¿Me entiendes? Entonces Como le comentaba anteriormente Mi experiencia ha sido muy buena Bueno Este fue el video de hoy gente Esperamos que les haya gustado Y que les haya servido Tal vez a esas personas Que están buscando Desarrollarse acá Como ingeniero de software Y acá o en cualquier parte También ¿no? Yo creo que sí Pero bueno Estamos enfocando nuestro video Acá en Uruguay Que es la experiencia Que yo tengo básicamente Sí Como le dice Alejandro Igualmente puede estar acá Y estar trabajando En cualquier parte del mundo Como vos Sí de remoto Exacto Y bueno Le dejamos las redes sociales Por acá abajo Como siempre Suscríbanse Si quieren Si les ha gustado este video Denle una manito Un like Y bueno nada Nos vemos en otro video De Ideas al Paso Al Paso mi gente Chao